Bueno, bueno, bienvenidos. Después de todo el follón de las navidades, los regalos y todo eso, que ya afortunadamente hemos dejado detrás, pues vamos a volver aquí un poquito a la rutina. En el anterior, pues sí, se notaba ya que habíamos vuelto al trabajo. Pero hoy estamos aquí, pues nada, alejados ya del tumulto, de los festejos y de las compras y del follón familiar. Pues estamos de vuelta aquí para traeros una lista de cinco discos. Cinco discos que llevamos escuchando toda la vida, algunos desde el año pasado solo. Pero bueno, ahí va la lista de hoy. Mola la cortinilla, ¿eh? Sí, ya la cambiaré algún día, sí, que ya estáis aburridos de ver siempre la misma. Pues muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí un día más con vosotros. Y que vosotros supongo que también estáis felices, ¿no? De que estéis yo aquí. Para traeros un poco de visualización, ¿eh? Y visualizaciones, ¿eh? Una cosa que siempre digo al final del vídeo. Al final del vídeo igual no llega a todo el mundo. Suscríbete al canal si te gustan estos vídeos. Dejame un like, un comentario o lo que sea. Ya sé que suelen avisar de que mejor hacerlo al final, para que no se aburra la gente. Pero como al final del vídeo luego no llega a todo el mundo, pues lo digo al principio, ¿eh? Suscribiros al canal de The Good Place. A ver si llegamos a los mil. Y hacemos una fiesta y sorteamos, no sé, un... Un par de zapatos viejos que tengo por ahí, ¿eh? Venga, vamos a ir al rollo. Vamos a irnos a 2022, aquí cerquita, que salió por el final, además. Un disco del que hicimos reseña. Se trata de Dark Funeral y es de We Are The Apocalypse. Con esa bonita portada. Como os digo, hicimos una reseña. Os la dejo... Ahí. Ahí, ¿no? Os la dejo ahí porque hicimos una reseña. Igual no estaban muy contentos en aquella época con el disco. Ya ha pasado un tiempo, pues bueno, ya lo vamos aceptando más. Como os dije, Dark Funeral, pues... Es una banda de black metal, cañero, vamos... La más loca y rápida del universo. Y... Ahí están los Dark Funeral, que por cierto, tuve la oportunidad de verlos. Pero ya lo he recomendado en otro vídeo. Que vinieron con Carnival Cores. Bastante bien, además estuve cerquita, estuve viendo ahí. Cómo desarrollaban sus... Cómo desgranaban todas esas canciones diabólicas. Y nada, pues este, We Are The Apocalypse. Hasta ahora el último disco que han sacado. Segundo disco, creo, con el nuevo cantante. Y vamos, la caña está asegurada. También, como dije, pues Dark Funeral igual ha perdido algo de... De oscuridad, no de oscuridad, no de oscuridad, sino de follón en la música. Ahora son un poco más digeribles, diría yo, ¿no? Eso no quiere decir que hayan perdido un ápice de fuerza. Y bueno, va a pesar del día de hoy. Un poco de Black Metal, ¿eh? A cargo de Dark Funeral ya. Acorde con estos tiempos fríos. Helados y sombríos. Así que, para empezar, caña ahí, Blacker. Y a disfrutar de esta banda que, vamos, que si llega, habla un montón de día. Los que no la conocéis, pues ya sabéis. Black Metal, cañero y ruidoso. Ahí está. Que lo recomiendo, que la escuchéis y ya está. Si es que no queda de más vueltas a esto. Pero vamos a ir a cambiar el tercio, digamos. Nos vamos hasta el año 1998 con una banda que, igual, no se puede denominar como metalera. Aunque tiene sus rips, sus cosas. Es una banda de rock, hard rock. Con un toque muy especial por la voz de su cantante. Se trata de James Addiction. James Addiction. Y este, Nothing's Shocking. Ahí está. Esa portada de la Gemela de El Esplandor. Así. Tiene para mí un par de canciones que venían en el primero. Que era un... Es curioso porque el grupo se estrenó con un disco en directo. Homónimo del mismo nombre. James Addiction. Y aquí hay un par de canciones como la de Pixin Sen y James Ace. Que está muy bien. Una banda, como digo, un tanto curiosa. ¿Eh? Por la voz que tiene este hombre. Y, bueno, unas bandas en los 90, junto a Red Hot Chili Peppers y algún otro más. Fade No More. Que llaman al, digamos, al metal, al rock, un punto diferente. Creo que es de lo poco destacable de los 90. Aunque tampoco. Llegaron a volarnos la cabeza. Pero sí. Ahí se iniciaron estas bandas que he dicho y... Bueno. James Addiction. Pues un buen disco, ya os digo, de rock. Canciones un poco más tranquilas. Con sus gracias, con su buen humor. Y, pues, un gran disco para escuchar. Un poco más tranquilo de lo que estamos habituados por aquí, desde luego. Y una mezcla de rock. Podríamos decir casi un poco de pop. No lo sé. Este disco está bastante cañero. Entonces, bueno. Pero sí tiene esas canciones, pues, un poco más ligeras, digamos. Así que, mira. Para seguir escuchando esta semana, pues, si no los conocíais, a los Lynch Addiction. Y si los conocéis y no os habéis atrevido. Pues ahí está. Este... Nothing's Shocking. Sí, señor. Venga, vamos a irnos con unos viejos conocidos. Motorhead. Sí, señor. Sí, señor. 1996. El año del disco. Y este Overnight Sensation. También tiene un... Una portada curiosa para Motorhead. Ya que no sale aquí... Su cabeza motorizada. ¿Eh? Por primera vez. En un dibujo, en una foto, lo que sea. Y sacaron esta portada así con... Con ellos ahí. ¿Eh? Fumando y mirando serios. Y un disco que, bueno... También, pues, como todos los de Motorhead. Ahí están. Dándole al rock and roll. Al metal. Al punk. Esa mezcla fantástica. Siempre colabó de Ian Kilmister. De Lemmy. Y... Como digo, pues, del año 96. Unos años que sacaron unos cuantos discos. Nunca paraban. Nunca paraban. Con más éxito o menos éxito. Depende del tiempo. Porque hay veces que sacaban un disco bueno. Igual no llamaban tanto la atención. Y después sí. Andaban subiendo y bajando ahí. Digamos, en popularidad. Aunque para los que nos conocemos. Siempre estuvieron... Into the top. En las listas siempre en Motorhead. Y en el corazón. Y este disco, como digo, pues, otro disco. Que nos traen un poquito de su buen hacer. De su rock and roll. De su metal. Y de su inspiración. ¿Eh? Crazy like a little fox. I don't believe a word. End of the gun. Overnight sensation. Está muy bien esa también. Love can buy your money. Brother. Bueno. More the show. Shake the world. Ahí está. Otro fantástico trabajo de Motorhead. Para que no os aburráis en vuestra vida. Vamos ahí con el tiempo. Que si sí, que si no. El tipo de la calle. Y en el vídeo. Venga, vamos a hacer uno más. Antes de que se nos corte la respiración. Vamos a ir al año 2005. Con Nashville Pursy. Nashville Pursy. Banda a la que Lemmy adoraba. O le gustaba mucho. De hecho, a Lemmy le gustaba. Y se lo llevaron de teloneros alguna temporada. Digamos que Nashville Pursy también tiene su aire en Motorhead. Su mezcla en Motorhead. ACDC, Ramones, Lindner, Skinner. Yo que sé. Para qué vas a decir nombres. Ya los he dicho. Ya los he dicho. Tiene una mezcla de rock sureño con hard rock. Y algo de punk. Fantástico. Ya hemos hablado de aquí también. Hasta la saciedad. Acnausea. Aquí están sus componentes por la época. Ya sabéis. Dos chicas y dos chicos. Ahí va la foto también. Que también tuvimos la oportunidad de verlos no hace mucho. Aquí en el pueblo grande que tenemos cerca. Fuimos a verlos a una salita pequeña. Y bueno. Y nos lo pasamos muy bien. Con esta banda desde luego la juerga está asegurada. Y este disco. Get some. Empieza ahí como con los ruidos de un petaco. Cling, 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 cling. Pues tiene come on, come on, pussy time. Going down, swinging. Pues lo que he dicho. Siempre muy bien hecho. Muy bien producido. Y con mucha alegría. Y mucha caña. Hacen por aquí unas versiones del Now Push City Limits. Que la hizo popular Tina Turner. Creo que la hizo popular Tina Turner. Aunque no sé de quién era la canción exactamente. Y luego tenemos Snow Blind. Que es una versión de los Keys. Snow Blind. I don't wanna be. Esa. Pues nada. Nashville Pussy. Que también seguro que estos se os han pasado alguna vez. O solo me habéis oído hablar. Y dirás que pesado está con este a banda. ¿Qué pasa? Que tienes acciones ahí. Pues no. No tengo acciones. Lo que tengo es gusto por ellos y por ellas. Que es una buena banda. Muy entretenida. Muy cañera. Muy al gusto. De los que formamos este equipo. Este equipo de trabajo. Donde habitualmente, pues normalmente solo trabajo yo. Los demás miran. Pues andaba yo pensando que... Que bueno, últimamente la cosa de las reseñas y demás que está... Está un poco parada, ¿no? Porque todavía no... Pues no ha salido nada nuevo. No ha salido nada que llame la atención. Creo que ya el fin de semana que viene... Bueno, el fin de semana que viene, sí. El día 19 salen algunas cosillas por ahí. Y luego vendrán en avalancha, como siempre. Y tendré que hacer tres reseñas en un día. Bueno. Tampoco es malo eso, ¿no? Pero que de momento eso, pues estamos haciendo un vídeo por semana. Volver a hacer otro de mis músicas 2, seguramente. Para el fin de semana. Y... Y ya está, ¿eh? Y así seguimos. Y tenéis un poco más de material para visualizar. Que si no, se hace un poco escaso un vídeo a la semana, pues mejor dos. Y si no, tres. Así que eso. Y como digo, la reseña ya está a punto de llegar. No sé cuándo llegará. Bueno, el fin de semana siguiente he dicho. Este no sé si habrá algo, ya lo miraré. Y si eso, sorpresa. Y si no, pues nada. Y ahora vamos a terminar la lista de hoy. Nos vamos a ir con Joe Satriani. Sí señor, maestro de las seis cuerdas. Y este titulado... The Extremist. The Extremist. Ahí está. Estaba leyendo antes, por curiosidad. Si alguna de las canciones las tomaron... Están The Extremist. Entonces no sé si la Disney para hacer algo. Un anuncio o algo así. No, The Extremist no. La de World. World, fantástica. Y la otra, no sé cuál era. Que la habían hecho también para alguna peli. Bueno, no sé. Lo he mirado así poco por encima. Y tampoco se me ha quedado grabado. The Extremist. Y soy Satriani. Ya sabéis. Instrumental. No canta. Satriani no canta. A veces sí. Y toca la armónica. Pero en este disco, no. Como dije una vez, creo que solo fue en el Flying in a Blue Dream cuando se lanzó a cantar y no quedaba nada mal. Pero bueno, decidió seguir así y ya está. Pues aquí tenemos a Friends The Extremist. War. Con un riff ahí. La leche. La leche. Buenísima esa. Crying. Rubinas Blue. Sky Happiness. Summer Song. Cheers in the Rain. Why? Motorcycle Driver. Y New Blues. Pues nada. Ahí tenéis una buena relación del amigo Joe Satriani. De rock. De metal. De otros ritmos. Más relajados también. Cañeros. Con mucha alegría. Mucha fuerza. Unos solos fantásticos. Tipo, toca la guitarra. Como Los Ángeles. Algunos caídos. Y otros de pie. Y bueno, pues... Igual no te apetece estar escuchando a un tipo goceando ahí. Estar un poco más... Simplemente con la música puesta ahí. Mientras lees y cosas así. Para que no tengas que cantar. Para que no te venga la cosa de cantar la canción. Y no puedas concentrarte al estudiar o al leer. Pues ahí está la música fantástica. Tiene la musiquica ahí. El buen rock. El buen metal. Y te ayuda. Cuando estás haciendo alguna otra cosa. Alguna otra tarea o así. Digo yo, ¿eh? Porque yo siempre digo eso. De que te ayuda. Y luego pongo la música. Y soy incapaz de concentrarme en otra cosa que no sea la música. Así que cuando tengo que leer y algo así. Pues prefiero el silencio. Que nadie me atosigue ni me moleste. Pues muy bien. Satriani. The extremist. Un poco extremistas también somos por aquí. Pues con este hemos acabado la lista de hoy. Hemos acabado la lista de hoy. Otro día nos dejaréis. Que hay una buena colección aquí. De bandas sonoras para el resto de vuestra vida. Para que disfrutéis. Para que lo paséis bien. Algunos más conocidos. Otros menos. Otros que hemos repetido 60.000 veces por aquí. Y otras veces no. Pero bueno. Pues ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Y aquí vamos a terminar. Como digo. Ya está. Ya os he ido a contar el rollo antes de la suscripción. Antes de esto. Y pues nada. Aquí listo. Nos quedamos aquí esperando a que llegue alguna reseña para dar un poco de variación. Y si no pues nada. Nos vemos a la próxima mis músicas. Aquí estaré yo. Yo mismo. Y vosotros si queréis estar ahí. Venga. Nos vemos. Ajojo. 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 Gracias.